Si utilizas WhatsApp para tu negocio, esta clase te interesa muchísimo. WhatsApp Business te permite crear un perfil de empresa, respuestas automáticas y otras funcionalidades extra que te van a hacer la vida más fácil. Además, te explicamos cómo conectar WhatsApp con tu Facebook y con tu web. ¡Empezamos! Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros alumnos y alumnas. Quédate hasta el final para descubrir cómo apoyar nuestro proyecto educativo. ¿Cómo se instala WhatsApp Business? Lo único que tenemos que hacer es buscar dicha app en nuestro smartphone e instalarla. Buscaremos WhatsApp Business, nos lo descargaremos y le daremos a abrir. Me dice que te damos la bienvenida a WhatsApp Business, acepto y continúo. Dice que WhatsApp quiere enviarme notificaciones. Yo las tengo desactivadas en todas las apps. Podemos utilizar nuestro teléfono o un número diferente. Seleccionaremos ese número de teléfono. Seleccionaremos nuestra foto de perfil y cambiaremos el nombre. Añadiremos la categoría. Le daremos a siguiente. Añadiremos el correo electrónico de nuestra empresa. Le daremos a siguiente. Nos enviará un código de seis dígitos. Verificaremos. Nos dice que WhatsApp Business quiere acceder a nuestros contactos. Le damos a permitir y ya la tendríamos instalada. Funcionalidades extra. Las funcionalidades extra que podemos encontrar en WhatsApp Business son la posibilidad de crear un perfil de empresa, añadir un catálogo con productos o servicios, crear un mensaje de ausencia y bienvenida, crear grupos y listas de difusión, crear respuestas rápidas. Organizar contactos por etiquetas. Una vez descargada la nueva app ya podemos entrar a herramientas para la empresa, perfil de empresa y completar la información. Aquí ya veis que tenemos el logotipo, podríamos añadir también una foto de fondo, podríamos añadir la descripción, el horario comercial, la dirección, el correo electrónico, la página web, el catálogo, las cuentas de Facebook e Instagram, la categoría y la información. La funcionalidad más guay es la de crear respuestas rápidas. Podemos crear respuestas rápidas para ahorrarnos tiempo con respuestas para las dudas más comunes de nuestros clientes. Pero antes de continuar, hablemos de educación online. A lo mejor te estás preguntando cómo puede ser toda esta información gratuita. Spoiler alert, no lo es. Ferran, David y yo trabajamos muy duro cada semana para poder sacar una clase en vídeo lo más completa y educativa posible. Esto nos lleva mucho tiempo y con el poco dinero que sacamos exclusivamente de YouTube no podemos dedicarnos al proyecto por completo. Pero puedes cambiar esto convirtiéndote oficialmente en uno de nuestros alumnos o alumnas. Por 5 euros al mes apoyas el proyecto educativo de Sios B. Tendrás early access a los contenidos de la academia. Disfrutarás de nuestros vídeos sin publicidad y obtendrás acceso a nuestra comunidad privada. Por 15 euros al mes, además de todo lo anterior, podrás descargar nuestros apuntes en PDF, exámenes y plantillas. Y tendrás 20 euros de descuento en clases particulares. Y por 30 euros al mes dispondrás de 10 tickets de soporte mensuales para que revisemos tus ejercicios prácticos o tu proyecto y solventemos todas tus dudas. Las plazas para la suscripción tutorizada son limitadas. No queremos que el proyecto se nos vaya de las manos. Así que ya sabes, apúntate lo antes posible antes de que se agoten. Y ahora continuamos con el vídeo. Conectar WhatsApp con la página de fans de Facebook. Si vas de nuevo a configuración, cuentas vinculadas, podrás enlazar tus cuentas de Instagram y WhatsApp. Si nos vamos a WhatsApp, nos pedirá el número de teléfono de WhatsApp. Le dais a enviar código de WhatsApp. Nos va a enviar a nuestro teléfono, que es este de aquí, el código. Le dais a confirmar. Le podéis dar a añadir el botón de WhatsApp si queréis que los usuarios de la página de fans os contacten por WhatsApp. Y también podríais crear una publicación. Yo en este caso voy a omitir. En este caso voy también a intentar crear un anuncio de WhatsApp, pero esto os lo explicaré en otra clase. Y le dais a cancelar y en un principio ya estaría. Podríais conectar incluso tantos números como quisiérais con vuestra página de fans. De forma exclusiva, en nuestra academia os explicaremos cómo conectar WhatsApp Business con vuestra página web y sobre todo medir las conversiones desde Google Analytics 4. También os explicamos algunos ejemplos de cómo integrar WhatsApp Business en la estrategia de vuestra empresa. Y hasta aquí la clase. Esperamos que os haya sido de muchísima utilidad. Por aquí tenéis un vídeo con el que continuar con vuestro aprendizaje. Os podéis suscribir aquí abajo. Y como siempre podéis acceder a las clases particulares conmigo o a nuestra academia en el enlace que aparecerá por ahí. ¡Hasta pronto!